Bueno, pues bienvenidos a HNSKRC, soy José y hoy ya veis lo que traemos. Como ya enseñé en uno de los directos estos esporádicos que hago de vez en cuando, pues tenemos aquí este coche de Drift escala 1.43. Y diréis, 1.43? Uy, esos son muy chicos. Sí, sí, es súper, súper pequeñito. Mirad mi mano y mirad la caja. Y la caja, viene la emisora, vienen unos conos y vienen cositas que ahora vamos a ver. La verdad que llevaba ya desde el mercado asiático y llevaba ya mucho tiempo con ganas de pillar uno. Y pedí unas cositas y lo vi con el tema este del Black Friday y para acá, para allá. Y digo, pues voy a pedir uno. Bueno, perdonadme la voz y eso, pero ya sabéis, los resfriadillos estos de invierno y el polvillo del campo, ya sabéis lo que pasa. Y bueno, pues es unboxing, review a los HNSKRC y vamos a probarlo un poquito y tal. Está disponible en estos cuatro modelos. Pues tenemos el BMW, el M3, el A46, el del Need for Speed Mode Wanted, auténtico. Fuf, qué guapo estaba el Need for Speed Mode Wanted. Cómo me gustaba ese juego. Sería capaz de pillar una Play 2 de segunda mano y ese juego otra vez. No sé las veces que me lo he pasado. Muchísimas. Ahí tenemos la imitación o la simulación al Mustang de Kemplot. Y aquí pues tenemos el Porsche GT3 RS, más o menos. Y ahí tenemos el Nissan Scaline y el R34. La verdad que están chulísimos los cuatro. Yo he pillado el Porsche, el GT3 RS naranja. La verdad que me llamaba mucho la atención. Pero no descarto después de verlo pillar este. Más que nada porque me gusta mucho ese juego y es un icono de mi adolescencia. Y entonces pues me gusta mucho y para tenerlo en plan colección y para poder usarlo también. Vienen muy graciosos y la verdad que están muy chulos totalmente RTR. Por aquí pues ya vemos ahí la emisora que trae. No sé, la verdad que hay muchos youtubers que los tienen ya subidos a estos coches. Y hay muchos vídeos por ahí tal de al. Pero la verdad que no he investigado mucho. A mi convión y de vídeos que he visto algunos así de refilón. Pues que lleva luces, que proporciona el control de la dirección. Lleva muchas cositas. Aquí tenemos pues que es el Porsche, como he dicho. Y debajo de la caja no nos dice nada. Así que si os parece voy a poner la cámara en el trípode. Y vamos a comenzar con el unboxing y review. Y vamos a verlo porque no lo he visto. Lo voy a ver con todos vosotros aquí en directo. En directo, sin ser en directo. Pero bueno, ya me entendéis. Vamos a proceder al sacado de caja, como hemos dicho. Voy a traer algunas cositas de vez en cuando así del mercado asiático rollo esto. Tengo dos o tres cosillas muy graciosas. Tengo vista una motocarro. Tengo vista algunas cosillas muy graciosas. Y quiero traerlas, quiero traerlas por el canal. Porque creo que son divertidas. Y creo que se puede pasar un buen rato con ellas. Y sobre todo pues que los vídeos van a molar. Este coche, el plan que tengo. Muchos estaréis aquí. Pero yo lo que quiero es ver, coche. No escucharte hablar tanto rollo. Es broma. Es broma, pero puede que sí. Entonces, lo que quiero comentaros. Es que este coche, el setup pequeñito. Pues aquí mismo, en el setup de grabación, nos podemos poner a hacer drift. En algún directo que hagamos o lo que sea. Se puede uno... Nos podemos poner aquí a trompearlo. Pero bueno, vamos a verlo. Esto trae aquí un precinto. Que vamos a quitar. Vamos a quitar o cortar. Si no está muy complicado, pues lo quitaré. Que parece ser que está complicadillo. Está bien pegado. Ahora sí, va a salir. Quitamos con cuidado. Presentito. Para que se quede la caja intacta. Y vamos a ir abriendo. Coche super económico. Están, para que os hagáis una idea, sobre los 20, 25 euros. Lo he visto a veces sobre 28, 32. Y yo me ha salido por menos de 20 euros. Con lo del Black Friday. No me acuerdo si han sido 17. No sé, no sé. Muy barato. Esto, como ya sabéis que hay cupones, historias a veces. Pues pone uno las cosas en la fiesta. Y luego ya, pues poquito a poco. Aquí nos viene un manual de usuario. De todo el coche. Como viene por dentro. Screw, yo no sé qué. Cómo se coge la emisora. Cómo no quitarla. Cómo se coge la emisora. En fin. Esto, para intentar la lumbre, viene bien. Aquí otro manual. Y aquí vamos ya a ver lo que queremos ver. ¡Madre mía! Qué chiquitillo es. Qué chiquitillo. Es que una cosa es verlo en las fotos. Y otra cosa es ya verlo aquí. Es súper, súper, súper pequeñito. Vamos a ver. Voy a sacarlo. Por aquí estaría el coche. El coche metido aquí. Que lo vamos a sacar con mucho cuidado. Fijaos. Que me coge en la palma de la mano de sobra. La verdad que está al detalle. Está al detalle, al detalle. Trae luces. Trae luces. Y ahí se cargará. Por eso acá el toma se cargará. Vía USB. No sé si traerá batería. O tendré que ponerlo. Sí, sí trae batería. Ahí ves cómo está relampagoseando. Tanto adelante como atrás. Ahora ya cuando le pongamos pilita a la emisora. Eso lo probaremos. Pero luego se cargará ahí. Mediante USB. Y esos dos tornillitos pues supongo que será para quitar la carrocería. Pero la verdad es que se me cae. Que está muy chulo el alerón. Está súper, súper simulado. No lleva licencia oficial obviamente. Pero se ve claramente que es un Porsche un GT3 RS. Está chulísimo. Además un color naranja. Naranja a los RC Pro Granada. Saludos Javier. Y saludos a toda la familia de RC Pro Granada que nos estáis viendo. Voy a ponerlo por aquí. Que no se nos pierda mucho del plano. Y vamos a seguir con las cositas que trae. Aquí tenemos la emisora. ¡Uh! ¡Qué emisorón! Esto ya quisiera muchos coches. Trae esta emisora por lo que vale. El volante está... Está sobresalido un dedo. Pero me mola, ¿eh? Me mola el tapón. Que no es bueno obviamente. Pero no es tan malo como me esperaba. Y esto que sea de esponjita ya se lo podrían aplicar muchos coches más buenos. Aquí tiene el trim. Y aquí velocidades. Tiene distintas velocidades para ese ser. Y ahí pues su encendido. Y poco más. Poco más. Ahí lleva un tornillillo. Ahora lo quitaremos. Le pondremos sus pilas. Emisorilla. Me gusta que lleve la base para que no se tumbe. Pero también emisorita pequeña. El tacto del gas y del freno. ¡Uh! La pin con el freno. Que prueba el botón a salirse de la emisora. La verdad que está graciosa. Es que estamos hablando de un coche de eso. De sobre 20 euros. No queramos que habéis comprado un continuo. Y aquí tenemos unos poquitos de cono. Escala 1.10. Porque ya el cono al lado del coche. El cono al lado del coche. No veas. Esto es escala 1.10. Es que trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conos. 8 conos para hacernos nuestro drift. Está gracioso. Ya te trae algo más. Y por aquí. Se supone que esto es. Esto es. Esto es. ¡Uh! Otro juego de goma. A ver. ¡Uh! Es que no os lo perdáis. Pone drift. Pero es que estas ruedas son de goma. Estas ruedas son de goma. Son de asfalto. Estas ruedas son de asfalto. Y estas son las gomas de drift. Estas son las gomas de drift de plástico duro. Qué detallazo, ¿no? Que traiga dos juegos de groma. Además, te dice que son las de adelante y las de atrás. No sé si es que llevará doble medida o algo. Sí, parece ser que las de adelante son un poquito más estrechas que las de atrás. Fijaos qué detalle. Fijaos qué detalle más cuco. Y aquí. Aquí ya sí está el cargador. Y aquí, pues, el cargador USB. Lo enchufamos ahí nuestra cabeza a la corriente. Y ahí lo enchufamos al coche. Y perfecto. Y ya está. Ya tendríamos la caja lista. Es que es lo que estamos hablando. Es que por el precio, para echar un ratillo de pachanga en la casa, ¿qué queremos? Nuestro coche de pista. Con nuestra carrocería súper chula. Nuestra rueda de drift. Nuestra rueda de pista. Nuestro cargador USB. Nuestra emisora. Nuestros conitos. Es que lo trae todo. Lo trae todo, todo. ¿Qué os parece? Si quito el tornillito. Le ponemos las pilas de la emisora. Encendemos el coche. Mientras hago todo eso. Igual lo conecto un poco. Para que cargue. Y ahora le pegamos unos gatillacillos. De todas formas. Hoy está haciendo el on-boss y la review y tal. Pero haremos un vídeo probándolo. Haremos un vídeo probándolo. Y ya os digo. Este coche lo vais a ver en los directos. En los directos. Como ya sabéis que pongo aquí el setup. Saco salpresillas. Saco cosas. Ahora estamos también haciendo de vez en cuando alguno de taller y tal. Pero es que tengo una goma. Y perimetramos toda la mesa. Toda la mesa entera. Pongo la cámara arriba. Grabando hacia abajo. Y nos hacemos nuestro drift. Nos hacemos nuestras pachanguillas de drift. Aquí calenticos con nuestro refrigerio. Así que bueno. Ya os digo. Voy a poner el aspirador a la emisora. Voy a dejarlo que cargue un poquito. Por si viene flojillo de batería. Pero bueno. Para la prueba. Con que cargue un poquito más la que traiga. Nos va a ir bastante bien. Y seguimos con el unboxing y la review. Pues ya lo tenemos listo. Con sus pilas. En la emisora. Lleva. Lleva de las. De las doble. ¿Qué es doble? Triple A. Lleva triple A. Lleva cuatro triple A. No son de las. Típicas normales de las emisoras. Como es más pequeñita la emisora. Pues ya os digo. ¿Cómo mola el arillo ese ahí? Vamos a probarlo. Primero. Encendemos la emisora. Que se enciende aquí atrás. Yo quería que era ahí. Pero ahí es para otra cosa. Primero. Encendemos la emisora. Empieza a parpadear en rojo. Y ahora encendemos el coche aquí abajo. Lo encendemos. Y ya deja de parpadear. Y es que lo ha reconocido. De hecho. Pues fijaos como ya. Como ya. Ya giran la rueda. Que le cunde bastante. Mirad. Le cunde bastante. Ahí veis eso de plastiquillo. Es que es lo que es. Es que es lo que es. No le podemos pedir más. Y luego fijaos. Aquí tiene un botón. Que podemos quitar. O sea. Encender. O apagar las luces. Pero es que no para ahí la cosa. Si queremos echar la luz de emergencia. Fijaos. Pulsamos ahí. Y empieza a relampagosear. ¿Veis? Nos echa la luz de avería. O si le ha azaltado la alarma. Pei. 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 Está muy. Muy gracioso. La verdad. Está guay. Que estas cosillas tan económicas. Tengan tantas. Tantas cosas. Pero es que. Ahí nos acaba la cosa. ¿Veis que pone Speed? Tiene tres velocidades. Tiene tres velocidades. Que os las voy a enseñar. Ahí arriba te las indica. Está el rojo. Que es la tercera. O sea. La más larga. Luego está la amarilla. Que es la segunda. Y luego está la verde. Que es la primera. Y la más lenta. Vamos a darle una mejilla de caña. Fijaos. Está a tope. ¿Veis? Es proporcional. No es on-off. ¿Veis? Y la dirección lo mismo. La dirección es. ¿Veis? Y tiene su trim de dirección también. Por si queremos trimarlo. ¿Veis? Va súper bien. Bueno. Esta es la primera. Como hemos dicho. Que corre bien. Ahora. Metemos la siguiente. Ya corre más. Y metemos la tercera. Gala roja. Y anda. Esto tiene pinta de andar. Pero bastante. No lo voy a probar aquí. Porque aquí. Esto con la goma. Va a agarrar mucho. Y puede. Lo voy a probar un poquito. Pero con la verde. ¿Vale? Vamos a ver. Como va. Con la verde. La cámara. Es que tengo el trípode. Muy levantado. Y aquí. Es ya el mínimo. De esta configuración. Pero bueno. Lo ponemos en verde. Y vamos a probarlo. Lleva luz de freno. Fijaos. Lleva su lucecita de freno. La verdad que aquí. Se puede guiar con la verde. El coche está sin batería. Por lo que también. Tirará menos. Voy a probar. Mirad. Ahora voy a salir corriendo. Voy a poner la mano aquí. Por si acaso. Fijaos. Ahí salió a tope de gas. Aquí la goma agarra. Y entonces le costará también. Un poquito más de trabajo salir. Vamos a meter la siguiente marcha. La amarilla. Y vamos a darle caña. Ahí ya. Ahí ya se empieza a tener un poquito más de. De nervio. Mucho más nervio. Y ahora. La roja. Uy. Esto es un cohete. Corre pero tela. La verdad que es chulísimo. Está muy guapo. Por el precio que tiene. Podéis echaros unos ráticos. Muy graciosos. Y ahora. Si apagamos la emisora. Se queda. Se queda diciéndote que está buscando. La verdad que es un coche muy gracioso. Una cosa muy económica. Y ya veis que es tamaño. Pues. Más o menos como un Hot Wheels. No sé. Para que veáis la diferencia. De escala. Y de tamaño. Os voy a poner al lado. El Kiosho Mini Z. Que es escala 1.28. El Kiosho Mini Z es escala 1.28. Y. A continuación. Os voy a poner. El. El este. El 1.10. Al lado. Para que veáis la escala. Es que. Se ve muy chico. Pero igual es muy grande. O igual es. En fin. Os voy a poner el Yari. Fijaos el Yari al lado. El Yari Mini Z. Varía. Varía. Varía tela. Varía bastante. ¿Veis? Varía. Y el Yari es que es un coche. Más. Más pequeñito. Si le ponemos al Golf. El Golf. Variará mucho más. ¿Veis? Como el Golf. Varía. Varía mucho más. Escala 1.43. Y escala 1.28. Fijaos como se nota. Se nota bastante. De hecho. Si lo ponemos. De pie. Es como más. Como más lo notamos. Y ahora. Os voy a poner el 1.10. El 1.10. Voy a guardar aquí las mini chatas. Que no tardo nada. Mini Z por aquí. Mini Z por allí. La verdad que está muy gracioso. Cuando haga otro pedido. O vea alguna oferta de esa relampa. Os pediré el M3. De esto. El M4. El M4. El M4. M4. Y ahora vamos a poner. El. El Pasá. El Pasá 1.10. Al lado. Lo vamos a poner. Que lo tengo. Aquí. en lo alto de un elevador que tengo tengo un elevador escala 1 a 10 para el cochecillo desde ahí, por cierto tengo también no sé si lo acordáis a lo mejor alguien no lo ha visto pero al principio del canal subí un vídeo de un coche de rally de un rally legend y quiero echarlo a andar quiero echarlo a andar y ponerle un combillo, pero fijaos como aquí ya se cambia la película escala 1 a 10 y escala 1 a 43 ahí ya sí, ¿verdad? ahí ya sí se nota bastante la diferencia pero bueno, la verdad que es lo que estamos hablando una cosilla económica, una cosilla que pillas, lo metes tú en su caja en cualquier sitio te coge la caja y hasta aquí dices, pues venga, claro, voy a quitar el tapete este de goma y me voy a montar aquí mi circuitillo de drift, me voy a pegar mis patinadas me voy a pegar mi ratillo de DRC y la verdad que muy guay con su batería ahí, que ahora en cuanto acabe el vídeo, lo vamos a poner a cargar y grabaremos algún drift por aquí o lo que sea porque la verdad que es un auténtico espectáculo y a vosotros, ¿qué os ha parecido el mini drift? escala 1 a 43 a mí la verdad que me ha encantado muchos colegas ya me lo habían dicho píllate uno, píllate uno y ahora cuando haga algún pedillo en alguno caerá y ahora ha sido lo que ha sido dejarme en comentarios que os ha parecido ya sabéis, dale like suscríbete, atento al canal porque se vienen muchísimas novedades ahora de todas las marcas vamos a seguir con el crumbler a full vamos a darle caña al drift que ahora creo que vamos a vamos a poner la carrocería del M3 del E30 otra vez y le vamos a hacer unos cuantos ajustes esta la vamos a guardar ahora una temporadilla la vamos a dejar más en reserva de hecho me voy a traer una que tengo de un Mitsubishi Lancer Evo el de a todo gasto que o drift no sé si os estaré dejando una fotillo para que sepáis cuál es el que no lo conozca un coche mítico de la saga de de a todo gas y de Tokyo Drift pues eso uno de los protagonistas de la película y tengo una carrocería con los mismos vinilos y todo la tengo allí en el otro setup y a ver si me la traigo y le damos caña le damos caña y sobre todo quiero al al M3 al E30 quiero buscarle unas llantillas una llantilla sin rollo de época con su garganta y poner una comilla he visto una goma las Toyo Proxes pero para drift 1 a 10 voy a ver si las encuentro estoy buscándolas por todas partes pero tengo que encontrarlas ya si las encuentro ya os enseñaré fotos, vídeos incluso si las encuentro es que las veréis aquí y se las pondremos a drift pero bueno no me enrollo más que esos son ya proyectos aparte de los 1 a 10 de los drift etcétera etcétera y ahora sí que sí dale like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo de Trine Scala 13 y hoy ha tocado el Mini Drift Scala 143 el Porsche GT3 RS guapísimo de Trine Scala 143 en laindipto se le dieron que no de Trine Scala 153 y se le dieron